Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy por fin vamos a hablar de Stephen King. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar por fin de Stephen King y vamos a hablar muy calmadamente y muy pausadamente a ver si consigo grabar y que no me dé un ataque de tos porque me he resfriado y estoy hecha polvo. Yo llevo todo el día tosiendo, así que vamos a hablar muy reposadamente y muy tranquilamente como no es costumbre aquí habitual. Vamos a hablar de Stephen King y es que llevaba ya mucho tiempo queriendo leer a Stephen King. Este Halloween estaba todo el mundo hablando de Stephen King y mencionando a Stephen King y me pregunté por qué yo no había leído al autor y por qué no había leído al autor mucho más. Yo leí a este autor en el instituto. Leí Misery y leí La Milla Verde. La Milla Verde lo leí un poquito más para adelante, lo leí en la universidad y ya está, ya no volví a leerle. Yo creo que en todas las casas del mundo hay novelas de Agatha Christie y alguna novela que otra de Stephen King, así que casi todos y todas hemos picoteado un poco con el autor. Esas son las dos novelas que yo había leído de él. ¿Por qué no había leído Stephen King? Pues porque yo soy una persona extremadísimamente miedosa. Me da miedo de todo. Yo no veo películas de miedo porque me dan horror, me dan terror absoluto y Stephen King me creaba cierto rechazo por eso, por el tema de pasar miedo. Cuando empecé a plantearme leerle, pues empecé a bichear un poco algunos libros suyos, busqué vídeos de canales que hablaban del autor y como tiene una bibliografía tan grande, es un autor tan prolífico y ha escrito tanto, pensé que seguramente podría encontrar algo que me llevara por unos derroteros diferentes al terror, terror puro y duro. Entonces, pues bueno, seleccioné algunos títulos y marqué algunos títulos que me llamaban la atención para empezar a leerle. Y la verdad es que os digo que ha sido una experiencia maravillosísima, me está encantando, es esa sensación de descubrir a un autor, empezar a leerle y disfrutar con cada libro. Y con Stephen King además es un plus todo eso porque cuando empiezas a leer un autor o una autora que te gusta y empiezas a enganchar un libro con otro, un libro con otro, al final te da mucha pena porque como que se van acabando y no quedan muchos. Pero es que Stephen King tiene tanto en el horizonte que es hasta un poco agobiante porque al final un título te lleva a otro, preguntan, recomendaciones y no puedo estar todo el año leyendo lo mismo, leyendo al mismo autor más que nada también porque a mí me gusta traer un poquito aquí de contenido variado y tengo otros libros que quiero leer. Pero sí que es verdad que ya tengo una lista considerable de libros. Quiero intentar leer este año por lo menos algunas de las tres grandes novelas de King o de las novelas que más suenan y más famosas de King, It, El Resplandor o Misery. Misery ya la leí en el instituto, como os he dicho, la adaptación cinematográfica es buenísima. Yo leí el libro porque vi la película y andaba rodando por casa y al final lo acabé leyendo. El Resplandor, he visto la película de Kubrick muchas veces y la película da miedo, pese al doblaje, da bastante miedo y el libro me encantaría leerlo pero creo que lo voy a pasar un poco mal porque sí que me da a mí la impresión que El Resplandor me va a dar bastante miedo. Y luego It. It ya me piqué y me entraron muchas ganas de leerlo cuando salió la última adaptación al cine que se adaptó en dos películas, en dos películas, sí, la primera parte y la segunda parte. El libro es muy muy largo pero yo creo que tiene que ser un libro que se lee muy rápido y It me llama mucho la atención pero yo creo que me va a dar mucho miedo. La verdad es que vi la adaptación, esta última que se hizo y nos pusimos la primera parte sobre todo porque mi marido la quería ver, yo nunca hubiera visto una película de terror voluntariamente y al final acabamos escojonados de la risa. No sé cómo va el libro pero desde luego la película no nos dio ni un poco de miedo ni nos intrigó ni nada. A mí la verdad es que la primera adaptación de ese libro no me gustó nada. Pero nada, o sea, bueno no, no me gustó, no, nos reímos cada vez que salía El Payaso pero claro, no es esa la finalidad de la peli. Entonces bueno, de aquí a lo que termine el año me gustaría leer al menos una de esas tres. Al menos una de esas tres. Seguramente lea algo más porque tengo por ejemplo muy en el punto de mira La Larga Marcha, que esa me la ha recomendado mi hermana. Tengo muy en el punto de mira también Eclipse Total o Dolores Claiborne. Creo que ese es que depende de la traducción o depende de la edición. Creo que tiene un título u otro. Y luego también me habéis recomendado muchísimo El Misterio de Salen Slot. Así que bueno, ya iré haciéndome una selección pero eso es más o menos lo que tengo en el punto de mira para seguir con el autor. La verdad es que es un autor que me ha sorprendido muchísimo y es que como os he dicho yo pensaba que era un autor de terror y ya está. Pero es un autor de mucho más. Bueno, de terror y ya está no, o sea, quiero decir, un grandísimo autor de terror pero yo necesito algo más que terror porque el terror me da miedo y no me motiva pero necesito algo más. Y he encontrado mucho más en sus libros. He encontrado un desarrollo de personajes impecable y maravilloso. He encontrado unas tramas muy bien contadas, muy bien hiladas, cocinadas a fuego lento. Yo soy más de libros con un poquito de más ritmo, que vayan más rápido. Y la verdad es que King es capaz de atraparme y de tenerme ahí aunque la historia vaya lenta y de hacerme seguir leyendo. Eso me pasó sobre todo con los dos primeros libros de él que leí este año. Por un lado Cementerio de Animales y por el otro lado La Zona Muerta que son dos libros de verdad lentos, muy lentos. Cementerio de Animales es muy lento. Pero aún así eso no te permite dejar de leer. Tienes que seguir leyendo. A lo mejor te lees un capítulo y dices es que no ha pasado nada y en el capítulo anterior tampoco pasó nada pero no puedo parar de leer porque todos estos personajes y todas estas situaciones ligeramente extrañas no me atrapan y no me dejan tranquilas. Cementerio de Animales sobre todo me ha llamado la atención porque es mucho más que un libro de terror. Para mí yo creo que es el más terrorífico de los que yo he leído lo que va de año. Es una historia que habla sobre el duelo, la pérdida, la muerte de cómo los niños deben de enfrentarse a la muerte y tenemos que saber hablar de ellos, de estos temas y de cómo nosotros los adultos nos enfrentamos a la muerte y nos enfrentamos a la pérdida de los seres queridos y cómo es algo dolorosísimo que muchas veces no se supera. La verdad es que me pareció un libro genial y es verdad también que hay un punto en el que sabes qué es lo que va a pasar. Tú sabes qué va a pasar, llegados a un punto. Sabes por dónde van a ir los tiros seguro y aún así sigues leyendo, sigues enganchada, sigues angustiada con el protagonista. De verdad, es un libro que me encantó, me parece una joyaza. Y el gato es el mejor personaje que he descubierto, que he leído en lo que va de año. El gato de cementerio de animales da mucho yuyo. Y si habéis leído el libro sabéis a lo que me refiero. Ese gato da mucho miedo. Y luego tenemos la zona muerta. Yo vi de pequeña la zona muerta, la adaptación que hay, que está protagonizada por Christopher Walken y tenía como un recuerdo así de una película muy rara. Christopher Walken siempre hace papeles muy extraños y me daba como un poco de pereza. Pero salió de oferta en Kindle Flash y como estaba así con la fiebre King, pues lo compré y lo leí. Y me gustó muchísimo. Tiene un prota que me gustó un montón. Es la historia de un muchacho que, bueno, pues al principio del libro tiene un accidente de coche, se tira en coma muchísimo tiempo y cuando despierta del coma tiene poderes. O sea, cuando toca a las personas pueden ver lo que han hecho, lo que pretenden hacer, si son buenas personas, si son malas personas. Y hasta que llegamos a eso pasan muchas cosas o muy pocas. O sea, hay muchas páginas. Es un libro también tremendísimamente lento hasta llegar al final. El final me gustó muchísimo. Habla de la podredumbre de la política, que creo que es un tema muy acertado para Estados Unidos, para ciertas épocas y para ciertos presidentes de Estados Unidos. Habla un poco de cómo cuando hay crisis, cuando hay falta de dinero, se crea un caldo de cultivo para charlatanes con un discurso no demasiado positivo que puede llegar a calar en la población que está desesperada. Y cómo el protagonista pretende luchar contra eso. Me pareció un libro que en las reflexiones sobre la política es acertadísimo. Es acertadísimo. Es que te lo puedes coger y te lo puedes llevar a la era Trump, por ejemplo. Y es genial. Está muy bien. Y luego, aparte, el protagonista es súper tierno, maravilloso. Yo empaticé muchísimo con él, pese a que lo que le pasa, pues tampoco puedes empatizar con ellos porque, a ver, tú no tienes poderes paranormales, ¿no? Y es difícil empatizar con esa situación. Pero me gustó mucho. Fue un libro que me gustó mucho. El protagonista me encantó. Me pareció súper tierno y maravilloso. Y me encantó luego cómo se desarrollan los acontecimientos y me encantó el desarrollo del libro. Y ya para ir cerrando me gustaría hablaros del que para mí es el mejor libro del año hasta ahora y muy bueno tendrá que ser lo que venga después para que lo desbanque de la primera posición, que ha sido Mr. Mercedes. ¡Cómo me ha gustado Mr. Mercedes! ¡Cómo lo he disfrutado! ¡Qué thriller más bueno! No es un libro de terror. Si queréis empezar a leer a King, creo que es un buen título para leerle. No es excesivamente lento. Creo que tiene más ritmo de los dos anteriores que os he hablado. Y no es excesivamente largo. Tiene unas... No llega a las 500 páginas. Está muy bien. Si os va el thriller deberíais de leerlo. Está muy chulo. Vamos a conocer al policía Bill Hodge que se acaba de jubilar y que está pues... pues aburrido. Se acaba de jubilar, no tiene familia y está muy aburrido. Y un buen día se pondrá en contacto con él Mr. Mercedes que es un asesino de un crimen que él estuvo investigando y que nunca pudieron llegar a resolver. Mr. Mercedes un día decidió que era una buena idea robar un coche, un Mercedes y abalanzarse sobre un montón de gente que estaba en una cola esperando para entrar a una feria de empleo para conseguir empleo y matar a un montón de gente. Entonces, el policía protagonista del libro había investigado ese crimen pero no habían llegado a dar con el asesino. Ya os digo, si os gusta Thriller es un libro absolutamente redondo tanto por la construcción de personajes como por la trama como por la historia como por la resolución está muy bien. Es que para mí es impecable y hacía tiempo que no leía un libro tan impecable y tan bien escrito y tan bien hecho y tan bien hilado. Las páginas en las que King retrata a Mr. Mercedes retrata a ese asesino cómo llegó desde niño a convertirse en la persona que es cómo era la relación con su madre cómo era la relación con su hermano es escalofriante y es un libro que da mucho miedo no porque haya monstruos que salgan de debajo de una cama no porque haya monstruos que salgan de debajo de una alcantarilla no porque haya sustos es un libro que habla de gente mala de gente mala que está dispuesta a llevarse a muchas personas por delante en su locura y creo que es una situación que por ejemplo en Estados Unidos puede darse bastante porque allí cualquiera puede tener un rifle y puede liarse a tiros entonces creo que muchos de los acontecimientos que se cuentan aquí no distan tanto de la realidad de lo que puede pasar y es un libro que da mucho miedo porque eso habla de gente mala de gente muy mala y gente mala y en todos lados en todas las épocas en todas las ciudades en todos los barrios y en todos los sitios y es un libro que me pareció absolutamente redondo absolutísimamente redondo muy muy bueno la segunda parte de Mr. Mercedes también me la he leído que es quien pierde paga y aquí vamos a centrarnos en una de las familias que fue víctima de Mr. Mercedes en el crimen con el coche uno de los atropellados y en cómo se ha desarrollado su vida vamos a seguir al hijo de esta familia y vamos a ver cómo encuentra una caja con unos manuscritos en los alrededores de su casa y es una historia contada en dos planos temporales cómo la historia de esos manuscritos y de cómo llegan y la historia de ese niño que encuentra los manuscritos y de cómo se van entrelazando las dos historias es más sangriento que el primero vamos a volver a ver en un momento determinado de la trama vamos a volver a ver a Bill Hodge vamos a seguir también a Mr. Mercedes pero en un segundo plano quizás es un libro que sí que está dentro del universo y dentro de los personajes pero se aleja un poco de la trama del libro inicial y de la caza digamos entre el policía y el asesino no obstante tiene una trama que está muy bien es un libro ideal para los amantes de los libros tiene reflexiones que son oro de verdad muy bonitas y muy tiernas y capítulos que son muy sangrientos contrasta muy bien una cosa con la otra y está muy guay y aquí ya se va digamos metiendo dentro de la trama un componente un poquito más fantástico y un poquito más surrealista y ya nos vamos a la tercera parte que es quien pierde paga en donde retomamos ya en puridad la caza entre el policía y el asesino y la búsqueda de Bill por encontrar a Mr. Mercedes y resolver ya de una vez todo el puzzle y ya esta parte sí que tiene ya un componente del todo sí que un poquito más fantástico más paranormal alejándose quizás un poco de ese thriller en puridad que es la primera parte que es Mr. Mercedes no obstante las tres partes forman una trilogía maravillosa forman un todo muy chulo pero sí que es verdad que si yo me tengo que quedar con uno me quedo con la primera que para mí no tiene nada a los otros dos le puedes ver las costuras en algunas cosas pero el primero es maravilloso esto ha sido todo por esta semana espero que os gusten mis impresiones sobre Kim que me contéis cositas el autor que me recomendéis títulos espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y adiós y adiós Gracias por ver el video.